Sebastián González fue el nominado por sus compañeros de la noche de ayer miércoles en la casa de los famosos. Aunque se descubrió un complot, parece que hubo también un segundo complot, o eso asegura Sebastián, y en las redes sociales le dan la razón, pues todos los del Team Papilla le dieron dos votos a Sebastián. Este, pues con este gran número de votos, era inevitable que fuera el nominado de la semana, pero este estaba indignadísimo porque, según él, ¿por qué no descubren ese complot? Y solamente descubrieron el complot de Mafe Walker, de Julián Trujillo e Isabela Santiago con Marta Isabel, aunque Marta dice que no hace parte del complot, pero sabemos que sí. Lo cierto es que en redes sociales están dando palo al jefe, y dicen que tiene preferencias con el Team Papilla, pero nadie puede negar que Sebastián, desde que entró a la casa, no ha tenido afinidad con los del Team Papilla, y ha tenido más afinidad con el Team Galáctico, así que él tenía que unirse y coger un bando, y tampoco es que se la lleve muy bien con ellos, es normal que todos hayan decidido irse por él, antes que por Camilo, y que por Miguel Bueno, aunque ya estaba nominado Miguel, pero ellos hubiesen preferido ir por Sebastián antes que por ellos dos que han llegado a acoplarse mejor a su grupo. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? ¿Será que también hubo complot contra Sebastián González? Déjenmelo saber en los comentarios.